Buenos días con todos. Gracias por venir. Tenemos el gusto de tener con nosotros hoy a la doctora Mar Álvarez Segura. Ella es psiquiatra del Hospital San Juan de Dios y docente de la Universidad CEU Abad Oliva de Barcelona. Nos va a hablar sobre el desafío del amor ante la adversidad. Gracias Mar. Horistas. Y siempre me he encontrado ante esto, ¿no? Situaciones como muy límites que me gustaría hoy compartir un poco con vosotros. Lo que sí que os voy a pedir un poco es si os podéis acercar. Uno se siente más así de arropado y así también si tenéis alguna pregunta. Estos días aquí en Loja, durante tres sesiones hemos ido hablando de distintos aspectos de temas de la personalidad, ¿no? Y hace dos días hablamos de lo que puede ocurrir a las personas cuando se quedan atrapados un poco en el egocentrismo o en situaciones en que uno no mira más que por sí mismo y para sí mismo, por distintas circunstancias en la vida, ¿no? Y les prometí el primer día que no me iría de aquí sin hablar del desafío del amor, ¿no? Porque si no uno se queda con el alma encogida, oyendo que el ser humano se puede quedar tan a veces tan empobrecido, ¿no? Y esta clase yo creo que es una clase de mucha esperanza y espero que cada uno, aunque estéis en ambientes muy distintos o en educación o en la medicina, en la psicología, en el fondo es hablar de la persona y espero, ¿no? Que alguna clave os pueda ayudar para cada uno en vuestro ambiente, incluso en vuestra vida personal, ¿no? Bueno, para empezar, es esto, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar ver hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona, a pesar de adversidades o situaciones límite, que en principio le tendrían que condicionar muchísimo para empobrecerse y limitar su existencia, pues qué es lo que hace que en estas circunstancias haya personas que incluso crecen y se desarrollan, ¿no? Lo que se llama hoy en día, ya sabes que a los psicólogos nos gusta poner palabras nuevas a términos que han existido toda la vida, ¿no? Ahora le llaman resiliencia. Esto clásicamente era la fortaleza, la virtud clásica de la fortaleza y la templanza, ¿no? Es la resiliencia. Pues esto es un poco lo que vamos a ver. Antes de empezar, deciros que en el campo de la salud mental, ya es una realidad y es un interés general la espiritualidad. O sea, hablar de espiritualidad hoy en día es estar totalmente en boga. Hace diez años, tú en psiquiatría, quizá en muchas áreas de la medicina, planteabas estos temas y el rechazo era general, porque había un materialismo, un positivismo muy instaurado. Hoy en día se ve que esto ya no explica todo, sobre todo la salud mental. Entonces, cada vez hay más apertura hacia estas realidades. Y de hecho hay un montón, aquí os lo pongo como ejemplo, y hay muchos estudios que todos demuestran claramente que la espiritualidad es un factor protector. Tanto la esquizofrenia, la integración social, hay menor tasa de suicidios, menor consumo de sustancias. Además, aquí, ¿no? Por ejemplo, mejores pronósticos en adicciones y en tratamientos. Bueno, esto hay muchísimos estudios. Estos autores, por ejemplo, Kunig y Ugelet, todos estos tienen libros que os podéis, si os interesa, podéis sacar cantidad de estudios, ¿no? Pero todo esto lo que nos lleva es a pensar qué es lo que late, y por ejemplo, os quiero poner también esto, ¿no? En la revista Time, o sea, el interés por la espiritualidad ha llegado a tal nivel que incluso hay un grupo de genetistas, Hammer entre ellos, que son muy divulgativos, ¿vale? Y con muchas limitaciones metodológicas, pero se han dedicado a buscar el gen de Dios. Ellos dicen que lo han encontrado. Pero bueno, lo que han visto es que, bueno, el dato que me interesa, más allá de estas limitaciones, que por supuesto la extrapolación no es adecuada, tal y como ellos lo explican, pero lo que sí que os quería decir es el interés que hay. O sea, esta revista de Time creo que es de hace un año o dos, ahora no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero es que es un tema de mucha actualidad, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a la gente que estamos en esta área es a preguntarnos qué es lo que le pasa a la persona cuando se abre a la espiritualidad, ¿no? Y esto es una pregunta que nos hacíamos nosotros, el grupo también de investigación al que pertenezco, en el Rielo Institute, nos hacíamos esta pregunta, ¿no? O sea, ¿la espiritualidad es un factor protector más o realmente parece que hay una intervención directa del absoluto en nuestro interior? Quiero decir, la espiritualidad protege porque lo que pasa es que si mientras la gente está en la iglesia, vamos a ver, no están, si la gente joven está en la iglesia, los grupos de parroquia no están en la calle a lo mejor con la tentación de las bandas o las adicciones, lo que sea. Entonces, lo que te hace es proteger simplemente porque actúa como un medio protector o porque motiva a hacer cosas buenas, o sea, parece como un factor protector más, como podría ser la familia, o realmente acontece algo en el interior de la persona cuando se abre a la espiritualidad que te transforma desde dentro, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que era esto segundo, ¿no? Lo que nos interesa saber es cómo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hace la espiritualidad? ¿Qué hace en el interior del alma humana? ¿Cómo la cambia? Si es que realmente la cambia, ¿no? Y en esto nos adentramos bastante. Entonces, para, antes de empezar a explicaros ya más claramente lo que puede llegar a provocar en un momento dado la espiritualidad en lo que es la psicología humana, ¿no? Como la potencia, sí que tengo que hacer una pequeña aclaración antropológica que creo que esto es básico. Y es básico para que veamos el potencial que entraña. O sea, yo creo que actualmente la ciencia todavía no somos totalmente conscientes del potencial que entraña abrir lo que es la psicología al espíritu. En todas las disciplinas. Yo desde la psiquiatría, el otro día hablaba con Viviana, con su experiencia en la anestesia, ¿no? Me decía que cuando las personas sabrían esta realidad, antes de las operaciones, incluso las constantes vitales, estaban mejor. Entonces, os voy a hacer un, no ni mucho menos para hacer una charla antropológica, pero sí que una, varios apuntes que creo que nos pueden también ayudar a todos a luego tenerlo más claro, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en el campo de la salud mental, muchos autores, no la salud mental, pero la antropología, ya distinguen entre cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El mismo Frank, el Víctor Frank, que es un psiquiatra, hablaba de estas tres dimensiones. Pero él nunca decía cómo entraban en relación. Entonces decía, sí, hay tres dimensiones y están separadas de alguna forma. Tienen cierta autonomía aunque se relacionan, ¿no? El espíritu nunca enferma, decía. Pero él no te decía cómo. ¿Cómo se pone en relación la psicología con el espíritu, no? Y en esto es lo que Rielo hace una aportación muy interesante, ¿no? Porque explica cómo se relaciona. Cómo de alguna forma, en un momento dado, la psicología se abre, se abre al espíritu. Y entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Y eso es un poco lo que vamos a ir viendo y entendiendo que la dimensión espiritual no aparece solo como un factor motivador, ¿vale? sino que aparece como casi la dimensión más esencial del ser humano. Para luego mejor entender los ejemplos que os voy a poner, una cosa muy importante es que clásicamente, incluso en psicología, se habla mucho, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Lo cognitivo, lo emotivo y la conducta, ¿vale? Siempre estamos en este campo y en la filosofía siempre estamos entre el racionalismo y el emotivismo, ¿no? Pero aquí hay una aportación muy interesante de Rielo y es que él describe una facultad más que es la unitiva. La facultad unitiva que pone, de alguna forma, armoniza la razón y la emoción. Y no solo la armoniza sino que esta facultad tiene la capacidad de abrirse a una potencia, a una facultad superior y espiritual. Es como la que hace de alguna forma síntesis en todo, ¿no? Y esto es muy importante para entender luego los ejemplos que os voy a ir poniendo, ¿no? O sea, tenemos una capacidad en nuestro interior, esta facultad unitiva que puede unir la razón y la emoción, puede hacer síntesis en función de que esta facultad también se abre a un absoluto, ¿vale? Si no pensar que el ser humano si no fuera por esta facultad quedaríamos desintegrados. ¿Por qué tenemos esta necesidad siempre de unificar lo que pensamos y lo que sentimos? ¿Por qué sufrimos tanto cuando yo siento algo que no acepto racionalmente? O al revés, ¿no? ¿Por qué sufrimos algo cuando entiendo algo pero emocionalmente todavía no lo abrazo? Sufrimos mucho. El ser humano cuando no se une interiormente sufre. O sea, y la capacidad de la serenidad que te da cuando se dice hay que aceptar algo, ¿no? cuando te decimos aceptación de algo en el fondo es que estas facultades se unifican, ¿no? Hacen como cierta síntesis. Ahora, luego en casos concretos lo iremos viendo. No os asustéis por este esquema pero quiero hacer solo hincapié en una de estas facultades ves aquí las funciones psicosomáticas la razón la intención y el deseo, ¿no? Y quiero hacer hincapié especialmente en esta en esta en lo que dentro de la facultad cognitiva que vemos arriba bueno, esto se va complejizando pero digamos que tiene como distintos niveles, ¿no? Y a un nivel psicosomático es lo que llamamos la intención que todo el mundo entendemos la intención lo que significa pero lo interesante y aquí es el gran aporte es que Rielo habla de unas facultades psicoespirituales que hasta ahora se ha hablado pero de forma muy general pero no se ha ordenado ¿eso qué significa? Que lo que dice es que tenemos unas funciones psicoespirituales que es la intuición la libertad y la opulición la intuición es esta capacidad de de entender algo de forma como casi instantánea, ¿no? como de una forma que te da hasta mucho más claridad que la razón, ¿no? Algo de repente dices lo capto ahora capto esto y uno nota que cuando capta algo en su totalidad hasta te da paz porque ahora lo entiendo entiendo a esta persona entiendo esto que me dijo ¿no? pero de una forma más honda y la fricción es este goce o esta sí es un goce interior que te da cuando estás haciendo las cosas bien por el bien esto quien lo ha experimentado lo sabe muy bien ¿no? y luego la libertad todos sabemos lo que es ¿no? es la capacidad realmente de decidir en una otra dirección pues y aquí está la gran aportación es que todos sabemos que tenemos por ejemplo receptores somáticos ¿no? yo aquí cada vez que salgo a las 12 el otro día lo estaba comentando era a las 12 el mediodía y digo no puedo más tengo los ojos que me duelen y tengo la cabeza embotada de que no puedo más y claro es que el sol aquí pega totalmente distinto entonces me estaba totalmente mis receptores no están acostumbrados entonces lo estaba pasando realmente mal tenemos receptores del calor receptores de la luz tenemos receptores pues también interiormente el ser humano tiene unos receptores que es la creencia la expectativa y el amor que es capaz de recibir somos capaces de recibir como todo el patrimonio espiritual ¿no? y esto es universal eso se da en todas las personas o sea estamos hechos de manera para recibir el amor y para dar amor esto es muy importante y esto está inscrito en nuestra naturaleza sobre todo el amor está inscrito es un receptor psicoespiritual a medida que uno si uno se abre a este amor de alguna forma se activa la libertad y lo que hace es que nuestra intención por ejemplo diríamos así hablando como que se espiritualice o se divinice más ¿no? y eso también pasa con la razón y con el deseo o sea nuestras capacidades se potencian mucho más ahora vamos a ver qué repercusión tiene esto concretamente ¿no? el otro día ya lo vimos pero lo hago otra vez muy sencillo y es que lo que he explicado antes se va a poner en juego en cualquier circunstancia de la vida ante cualquier elección lo que vamos a ver cada uno en conciencia lo sabe que es que podemos o abrirnos a una realidad trascendente o replegarnos replegarnos en nuestra propia limitación y dolor o de una forma abrirnos ¿no? y esto va a tener luego unas consecuencias muy concretas ¿no? muchas veces las condiciones en la vida nos hacen que esto que abrirte a una realidad mayor que ti mismo como abrirte a otra persona por ejemplo pues sea muy complicado porque hay condicionantes externos que realmente como el caso que os voy a poner ahora ¿no? que lo ponen muy difícil muy difícil en que la persona siga confiando siga teniendo fe siga creyendo en el otro muy complicado pero ahora vamos a ver todo esto a la práctica y a la práctica en personas vamos a ponerlo en personas que ni siquiera eran vamos a decir ni siquiera compartían una religión cristiana pero les tocó vivir situaciones de mucha adversidad y cada uno de ellos son estos dos no sé si los conocéis a la derecha tenéis a Víctor Frankl es famoso es un psiquiatra bienes que fue ingresado en un campo ingresado bueno arrestado en un campo de concentración cuando tenía 37 años y a la derecha tenéis a Primo Levi que también es otro en una psiquiatra era un químico que también con 24 años también fue arrestado en un campo de concentración cada uno de ellos ha escrito varios libros y van explicando cómo fue las condiciones y qué les hizo a cada uno de ellos poder sobrevivir a esta crueldad y vamos a ir viendo cómo describen perfectamente todo este mecanismo psicoespiritual que se va dando de fondo y las claves que nos puede dar a cada uno luego en el ámbito en el que trabajamos yo creo que esto es un potencial que si lo usáramos bien en cada ámbito de verdad se podrían hacer cosas extraordinarias y se hacen y se hacen muchísimo antes de os voy a explicar para que entremos todos un poco a entender la crueldad en la que vivía por ejemplo Frankel os voy a ir leyendo textos de su experiencia para que veamos realmente y entremos en su pie en las circunstancias en las que estaba por ejemplo Frankel empieza describiendo así su experiencia dice en el momento del ingreso nos despojaban de todas las pertenencias incluidos los documentos personales a los oficiales y los funcionarios del campo solo se les importaba el número del prisionero un número que generalmente le tatuaban en la piel y además le obligaban a coser en la pernera de sus pantalones en su chaqueta y en su abrigo los guardias jamás preguntaban por el nombre de nadie ahora os voy a leer por ejemplo un texto de Levi del otro del químico como explica la realidad de los campos de concentración dice cuando entramos en el campo desapareció todo en un instante nuestras mujeres nuestros padres nuestros hijos casi nadie pudo despedirse de ellos los vimos un poco de tiempo como una masa oscura en el otro extremo del andén luego ya no vimos nada no tenemos nada nuestro nos han quitado la ropa los zapatos hasta los cabellos si hablamos no nos escucharán y si nos escuchasen no nos entenderían nos quitarán hasta el nombre y si queremos conservarlo deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que detrás del nombre algo nuestro algo de lo que hemos sido pertenezca bueno es un poco para ver las situaciones tan deshumanizadas en las que se encontraban ¿no? ahora vamos a ver y esto es lo que van explicando cada uno ¿no? estamos en una circunstancia que indudablemente al tratarse de condiciones extremas tan insólitas y esta presión que se da hay un hay una como un movimiento de la propia psicología que es a replegarse en sí mismo ¿no? a quedarse inmersa en sí mismo que es lo que llama llama rielo egotización ¿no? y en este caso vamos a ver que cuando están condiciones muy extremas el primer movimiento del alma es como quedarse replegado el corazón lo que hace es protegerse ¿no? si anteriormente veíamos que lo que permite por ejemplo la expectativa el amor y la creencia lo que permiten es abrirse y de alguna forma potenciarse como persona en situaciones extremas lo que ocurre es lo contrario ¿no? que el alma se repriega entonces vamos a ver que en vez de expectativa amor y creencia lo que se va dando es una increencia una crueldad y una falta de expectativa que degrada nuestras capacidades ¿no? por ejemplo ¿qué pasa en estas situaciones? pues que la razón aparece se instaula mucho la desconfianza ¿no? en el deseo aparece una gran por ejemplo desánimo y apatía ¿no? y en la intención aparece una indiferencia y un gran rechazo ¿no? o sea se van degradando estas funciones psicoespirituales se van degradando fijaros en esta y ahora os voy a leer textos de ellos explicando esta realidad fijaros Frank como le explica como le pone nombre a esta pasividad y a esta indiferencia el mismo dice al principio sus sentimientos se embotaban y contemplaba impasible estas escenas de horror apático e indiferente podía seguir mirando repugnancia piedad indignación y horror eran emociones vedadas en la psicología del prisionero o sea uno va entrando en esta como lo veis ¿no? en esta degradación fijaros y Frank llega a asegurar los cadáveres tendidos a mi alrededor hormigueantes de piojos no me perturbaban lo más mínimo la apatía y él dice y él describe la apatía el síntoma típico de esta fase actuaba como un mecanismo de autodefensa la realidad se desvanecía ante nosotros el mundo emocional se amortiguaba y todos los esfuerzos se concentraban en una única tarea conservar nuestra vida y la vida de nuestros camaradas amigos aquí lo vemos ¿no? todo este proceso la degradación puede llegar a tal extremo que las funciones queden completamente inhibidas esto ya se ha descrito de alguna forma por muchos autores dentro del campo de la psicología ¿no? por ejemplo Germán que ha estudiado mucho el tema de los abusos dice que también en situaciones límite queda mermada la iniciativa la voluntad y la capacidad de planificar pero todos vemos lo mismo ¿no? que hay situaciones extremas que lo que te hacen es que uno se repliegue esto es la gotización se repliegue y a veces totalmente en contra fuera de la responsabilidad de la capacidad de una persona ¿no? y aquí lo vemos hay una inversión si de forma natural el ser humano está hecho para que el espíritu nos gobierne en estas situaciones extremas lo que pasa es lo contrario que el espíritu queda como agazapado en la psicología ¿no? es como cuando a uno le duele mucho la rodilla cuando uno tiene dolores muy fuertes que solo todo a tu ya les digo hay dolores o situaciones extremas ¿no? cuando te hacen daño por ejemplo ¿no? yo lo noto en mí digo es que todo yo estoy como en mi rodilla ¿no? hasta tu espíritu se ha quedado como en la rodilla o cuando alguien te hace un daño horroroso ¿no? un rencor muy fuerte parece que tu espíritu también queda atrapado en ese rencor eso se produce como una inversión si el espíritu tiene que de forma gobernarnos se produce al revés es nuestra psicología incluso hasta nuestros factores más somáticos los que nos gobiernan ¿no? y esto puede de alguna forma se puede llegar a dar de una manera bastante extrema ¿no? y os voy a leer otra frase de Frank que dice esto ¿no? esta inversión de alguna forma te llega cada vez como a ser un poco más primario ¿no? él lo dice así dice Frankl afirmaba que en el campo de concentración se distendía a un nivel vital primitivo y casi animal y cuenta como caso paradigmático incluso la necesidad de tener que recurrir al canibalismo ¿no? la pérdida de voluntad llegaba al extremo máximo de perder la voluntad de vivir ahora bien esta es la situación ya vemos entendemos perfectamente los condicionantes y ahora está el gran desafío aquí y es el desafío del amor y es lo que vamos a explicar ya para acabar la charla ¿no? y es un poco lo que nos describe lo que nos va a describir Frankl ¿no? como en esta situación de adversidad él consigue desafiarla y la clave la clave está en el amor que es cualquier acto de salida de uno mismo exacto es que se me acaba la batería esto para unirse con el otro desborda todos los condicionantes y ahora vemos de qué manera va actuando Rielo por ejemplo afirma que el amor define el sentido propio y auténtico del ser humano siempre que esté abierto al absoluto es el acto por referencia del ser humano o sea ninguna circunstancia te lo puede arrebatar potencia engrandece incluye sorprende soporta dialoga comunica y pacifica y pacifica o sea toda presión ya sea psicológica social familiar puede ser desafiada y desconcertada cualquier acto de humildad o sencillez cualquier acto de generosidad o salida de uno mismo para unirse con el otro desborda todos los condicionantes poniendo siempre a la persona en camino de su realización pasa porque se me acabó la batería sí vale y ahora vamos a ver aquí la diferencia cómo lo explica cada uno hay una diferencia fundamental en estos dos autores y es que se posicionan de forma muy distinta ante la propia capacidad de elegir veíamos antes que de alguna forma el amor activaba de alguna forma activa la libertad bueno pues vamos a ver que Levi toma una postura derrotista ante esta situación él lo que hace en un momento es ponerlo todo en manos del destino como suerte él toma esta postura estando en la misma circunstancia dentro de toda la crueldad que había que ni mucho menos o sea que era espantosa pero él lo explica muy claramente llega un momento que él lo deja todo en manos de la suerte fijaros esto lo dice textualmente dice es una suerte que hoy no sople el viento es extraño de alguna manera se tiene siempre la impresión de tener suerte de que cualquier circunstancia tal vez infinitesimal nos sujeta junto al abismo de la desesperación y nos permite vivir llueve pero no sopla el viento otra vez llueve y sopla el viento pero sabes que esta tarde te toca a ti el suplemento de potaje y entonces también hoy encuentras fuerzas para superar la tarde o incluso tienes lluvia viento y el hambre cotidiana y entonces piensas que si no te quedas otro remedio si no sintieses en el corazón más que sufrimiento y tedio como a veces sucede que te parece de verdad y hacer en el fondo pues bien aún entonces pensamos que si queremos en cualquier momento siempre podemos llegar hasta la alambrada eléctrica pero en los textos lo que sí que se ve es que él con lo del bien o sea lo que hace es una postura de que ya todo va a depender de factores que están fuera de mi de mi alcance y como siempre creo que siempre te va a quedar la posibilidad uno de quitarse la vida ante la desesperación ¿no? sin embargo vamos a ver que Frank él no habla de la suerte ¿no? él lo que hace es hablar más del destino pero como esta reivindicación de la propia libertad ¿no? él lo que se postura de una manera muy distinta ¿no? y fijaros como dice en la misma situación vamos a ver como Frank lo define ¿no? la misma situación que leí dice las experiencias del campo demuestran que el hombre mantiene su capacidad de elección los ejemplos son abundantes algunos heroicos también se comprueba como algunos eran capaces de superar la apatía y la irritabilidad el hombre puede conservar un reducto de la libertad espiritual de independencia mental e incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia humana y es precisamente esta libertad interior la que nadie nos puede arrebatar la que confiere a la existencia una intención una intención la libertad como la única intención y un sentido esto es palabra textual de Frank vemos la postura tan distinta uno es como que ya se abandona la suerte y uno dice no aun en esta circunstancia yo puedo modificar algo mi existencia y aquí vamos a ver el ejemplo como Frank cuando ejerce esta potestad ejerce la libertad y ejerce esta responsabilidad lo que conlleva en su vida y es una cosa muy sencilla le lleva a aceptar la aceptación le lleva a resolver y actuar con libertad las circunstancias extremas de cautividad y crueldad extremas en el campo de concentración y que le permite esto es solo bajo este amor cuando él decide realmente abrirse a este amor y activar esta capacidad de elegir que es capaz de unificar de alguna manera el sentir con el entender y entonces es aquí cuando él arranca un sentido pero es que Frank arranca un sentido a los momentos de existencia de menos sentido o sea esto que ahora nos parece tan lo tenemos tan incorporado ¿no? todo el tema del sentido de Víctor Frank que bueno él ha desarrollado toda una escuela pero es que esto es heroico porque lo hace en las circunstancias de menos sentido casi de la historia de la humanidad es como una persona que encuentre agua en un desierto Frank que encuentra agua en un desierto cuando se posiciona de manera que se abre totalmente al espíritu porque ahí o sea arranca un sentido en las circunstancias de menos sentido de todas o sea la verdad que su aportación es única ¿no? y así lo dice fijaros dice cuando un hombre descubre que su sentido es sufrir se convierte en su única y peculiar tarea es más este sufrimiento le otorga el carácter de persona única y repetible nadie puede redimirle de este sufrimiento nada le sirve ni el sufrimiento mismo pero se personifica según la actitud que adopte frente a este sufrimiento y él lo ve como tarea esto en la vida de Frankel bueno y en el propio campo va a llevar una actitud muy distinta esta capacidad cuando activa el amor con esta libertad la relación con los demás la vive totalmente desde un punto de vista realmente de colaboración ¿no? y así por ejemplo él cuenta fijaros que una clave de su supervivencia es la relación que mantiene con los demás incluso le piden él estando en el campo de concentración le piden que acuda como médico a un campo de pacientes con tifus y aun teniendo en cuenta el peligro que suponía esto para supervivencia a él le pareció más sensato intentar ayudar a mis compañeros como médico que vegetar o perder la vida en un trabajo improductivo en otra ocasión a Frank que le presenta la oportunidad de abandonar el campo en el que está para irse a un campo de reposo y él lo niega ¿vale? porque entonces tendría que despedirse de sus amigos o sea no acepta esta oferta que le hacen y él lo explica así cuando toma la decisión de no irse de no cambiarse el campo de concentración a uno que tenía mejores condiciones lo explica así salí a toda prisa y le comuniqué a mi amigo que no me marcharía tan solo decirlo con expresar mi increbrantable resolución increbrantable resolución está haciendo alusión a esta libertad ¿no? de permanecer junto a mis enfermos desapareció mi inquietud interior desconocía lo que nos depararía en los días por venir pero gané en íntima paz una paz que jamás había experimentado antes ese es el fruto ese es el fruto de todo esto esto es lo que Frank le llama huida interior como reconciliación como lo más sagrado que en el fondo es restablecer este vínculo con los demás y con el absoluto y esto solo puede suceder mediante el amor y así lo describe él claramente palabras textuales el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre y la salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor en contraposición os voy a contar las afirmaciones que hace Levi ¿vale? Levi a lo largo de su experiencia no sabemos por qué razón ¿no? pero sí que podemos ver que en el campo de concentración él no se siente en ningún momento como con esta necesidad de establecer un compromiso con los demás ¿no? entonces y no encontramos tampoco ninguna reflexión equiparable a la de Frank ¿no? sobre la importancia de trascender la supervivencia y de encontrar un sentido ¿no? sino que simplemente se queda en este factor suerte entonces él hay un momento que en el campo de concentración los demás los demás los ve simplemente como rivales y aquí os voy a poner un texto de él ¿no? cómo ve a los demás a las personas que comparten con él dice me doy cuenta de que todo esto está lejos del cuadro que suele imaginarse de los oprimidos que se unen sino para resistir cuanto menos para sobrellevar algo advierto que en nuestros días en todos los países en los que un pueblo ha puesto su pie de invasor se ha establecido una situación análoga de rivalidad y odio entre los sometidos y esto como otros muchos hechos humanos se ha podido comprobar en los campos de concentración con particular y cruel evidencia y luego él tiene muchos textos en que claramente se veía que las relaciones él las entendían en el campo de concentración no como una oportunidad de ayuda y de vincularse en el sufrimiento ¿no? sino de rivalidad vemos como claramente la desesperación la expectativa se va degradando en él se va degradando y en vez de ir aumentando una esperanza lo que va ocurriendo es esta desesperación que además deciros que en su caso es una persona que acaba yo no la verdad que su biografía después de los campos de concentración me faltan datos pero sí que acaba en suicidio ¿no? una vez que todo esto no le acaba de encontrar nunca un sentido a todo esto entonces aquí se con estos dos casos ¿no? se ejemplariza muy bien como de alguna forma ante un mismo dilema la capacidad esta de optar por el amor hace que te abiertas a una realidad trascendental en el que esta propia psicología se pueda llegar se diviniza de alguna forma ¿no? se espiritualiza y encuentras fortalezas donde tú no tenías donde cogerlo o al revés esta actitud de cerrarse lo que va ocurriendo es que cada vez más te va replegando y las propias facultades psicológicas los espirituales se degradan en esta desesperanza ¿no? en este tedio en este final también aislamiento ¿pasa? ¿la última? sí y lo vemos ¿no? en Frankel él hablaba del sentido ¿no? Rielo habla del sentido dirección y unidad añade también la dirección y unidad ¿no? que es que las facultades cuando quedan asumidas bajo el amor que es esta intención que habla Frankel esta resolución increíble asumido horriblemente posibilita que la razón encuentre un sentido y que la voluntad encuentre una dirección no solo un sentido sino bueno ¿y ahora qué tengo que hacer? y él lo ve claro a través de este servicio a los demás como médico ¿no? y esta vinculación no pierde nunca este sentido y esto tiene una correspondencia clara con la capacidad de relacionarse con los demás esto tiene una enjundia como diríamos un valor de fondo terapéutico que si fuéramos yo esto lo uso continuamente digo da igual la situación en que está la persona da igual siempre hay una posibilidad de ponerlo en un acto de salida de sí de salida de sí de que salga de sí y eso en sí es terapéutico porque estás facilitando todo este dinamismo interior ¿no? y para acabar os leo un último testimonio y me callo y ahora luego os toca a vosotros pero es que no me puedo ir de aquí sin leeros el testimonio de Oscar Wilde Oscar Wilde sabéis que fue un dramaturgo irlandés de muchísimo éxito pensar que era una persona tan admirada en su época y de tanto valor literario era una persona muy vanidosa muchísimo tanto que cuando él llegó a los Estados Unidos y la aduana le dijeron si tenía algo que declarar él dijo que solo tenía que declarar su genialidad me dijo así en la aduana entonces se quedó grabado imaginaos de qué personaje era era un dandy metida más mucho en el mundo social él vivía en Inglaterra entonces por varias circunstancias de su vida se trunca como se le truncó a Frank y a Levi se trunca su vida hay acontecimientos muy complejos pero la realidad es que el de ser una estrella como podría ser ahora mismo cualquier estrella como Justin como se llama este cantante o cualquiera lo entendía más más hondura como cualquier persona que está hoy en día en boga con un reconocimiento muy intelectual lo pierde todo ¿vale? se va a la cárcel todos sus amigos desaparecen porque cuando el triunfo desaparece mucha gente pero bueno todos sus amigos desaparecen su mujer se divorcia su madre fallece mientras está en la cárcel y bueno todo su éxito se le desmorona entonces en la cárcel él escribe una carta muy bonita que se llama The Profundis que hace una reflexión íntima de lo que está viviendo es un librito chiquitino que más muchas veces cuando se habla de Oscar Wilde nunca se hace mención a este libro se hace en el diario de Dorian Gray pero nunca nos acordamos de este libro y ahí él tiene un proceso de conversión no del todo pero muy bonito entonces él no se describe como una persona de fe sin embargo a través de se puede ver claramente como a través de estas estructuras psicoespirituales de la creencia la expectativa y el amor es capaz de penetrar en el entendimiento divino con una finísima intuición apreciar la voluntad sagrada con una magistral fruición y por último con la más digna libertad resuelve aceptar su pasado y su presente con mucha humildad hay que decir que hay una apertura de él durante el presidio pero que lamentablemente no pudo mantener una vez liberado una vez liberado pues su vida se complica muchísimo pero os voy a leer un fragmento de esta experiencia y podréis ver cómo hace referencia a toda esta realidad Oscar Wilde dice empieza así se puede captar una cosa en un momento único pero se la pierde las largas horas que le siguen con pies de plomo es tan difícil mantener las alturas que el alma es capaz de coronar empiezo cada día hincándome de rodillas y fregando el suelo de mi celda la vida de presidio con sus incontables privaciones y restricciones te hace rebelde lo más terrible no es que te rompa el corazón los corazones están hechos para romperse sino que te lo petrifica y el que está en estado de rebeldía no puede recibir la gracia por emplear la frase que tanto le gusta a la iglesia y con tanta razón me atrevo a decir porque en la vida como en el arte el estado de rebeldía cierra los cauces del alma y no deja entrar los aires del cielo se cierra esto es hacer referencia a se cierra el alma y no deja entrar los cauces del cielo no deja entrar ¿no? eso que decíamos la gotización cómo se cierra lo importante dice él lo que tengo ante mí lo que tengo que hacer si no quiero estar durante el breve resto de mis días lisiado desfigurado e incompleto es absorber en mi naturaleza todo lo que se me ha hecho hacerlo parte de mí aceptarlo sin queja ni miedo ni renuncia el vicio supremo es la superficialidad todo lo que se comprende está bien rechazar las propias experiencias es detener el propio desarrollo negar las propias experiencias es poner una mentira en los labios de la propia vida es nada menos que renegar del alma veis ahora como hace alusión a esta capacidad de aceptar lo que ha pasado en la vida de uno y ya el último el colofón dice la razón no me ayuda me dice que las leyes por las que se me condena son leyes equivocadas e injustas y el sistema por el que he padecido es un sistema equivocado e injusto pero de algún modo tengo que hacer que ambas cosas sean justas y acertadas para mí y tengo que hacer que todo lo que me ha ocurrido sea bueno para mí la cama de tabla la comida asquerosa las duras sogas que hay que deshacer en estopa hasta que las yemas de los dedos se acorchan de dolor los menesteres serviles con que se empieza y termina el día las órdenes brutales que parecen insoportables de la rutina inseparables de las rutinas el espantoso traje que hace grotesco el dolor el silencio la soledad la vergüenza todas y cada una de estas cosas las tengo que transformar en experiencia espiritual no hay una sola degradación del cuerpo que no deba tratar de convertir en espiritualización del alma Oscar Huar y ya para acá ya está ya con esto dejamos la doy por finalizar mi charla otra vez con esta imagen preciosa de Vilcabamba y si os parece ahora pues podemos abrir un turno de preguntas o de sugerencias o de simplemente comentarios que queráis añadir con mucho gusto si me dicen que sí muy buenos días buenos días buenos días bueno la verdad yo me he quedado un poco impresionado porque me gustó este tipo de cómo compararlo con las experiencias que tuvieron los dos en los campos de concentración y yo me atrevería a decir que en la actualidad también estamos en esos campos de concentración porque somos egoístas o porque no aceptamos o porque no nos abrimos a esa unión entonces es un poquito eso ¿no? de compartir y de decirle entonces uno tiene que con la última reflexión apropiarse lo que tiene y hacer lo mío o sea amar todo lo que me rodea para poder este digamos seguir adelante solo eso muchas gracias yo pongo estos ejemplos porque al ser ejemplos extremos uno lo ve mucho más ¿no? pero indudablemente este dinamismo interior todo el mundo no a estos niveles de sufrimiento pero sí que esta capacidad como de replegarse de abrirse todo el mundo la podemos detectar en nosotros mismos ¿no? y es verdad que tarde o temprano lo que sí que es real es que vamos a ser puestos en encrucijadas vitales tarde o temprano si uno no va asumiendo en su día esta capacidad ¿no? de abrirse un buen día te toca enfrentarte ante la cruda realidad de la enfermedad de la muerte de la desesperación y si uno no está preparado pues esto se convierte en una tragedia ¿no? una verdadera tragedia gracias bueno felicitarla por su charla muy interesante y quisiera que andara un poquito más en esa expresión que usted dijo de que lo utiliza mucho como terapia salirse de uno porque quizás uno lo puede hacer uno mismo pero ¿cómo hacer que otra persona lo haga? me gustaría si puede andar un poquito no sé con ejemplos tal vez en su práctica diaria como psiquiatra ¿verdad? sí sí nosotros bueno yo lo usamos ¿no? dentro yo creo que dentro de cualquier corriente o cualquier escuela que uno trabaje puede ser la más cognitivo-conductual la sistémica da igual o sea yo creo que en esto da igual y es por lo que me gusta tanto este modelo porque se puede aplicar incluso no solo en psicología sino en los médicos esto ahí tienes que usar mucho la creatividad ¿no? pero cualquier persona en cualquier circunstancia una vez una vez ha conseguido porque hay momentos en que las personas te llegan a la consulta desechas ¿vale? entonces ahí hay que ayudarlas a rehacerse a reencontrarse a coger todos estos pedazos de la vida que tienen totalmente fragmentados por historias y ahí hay que ayudarlas mucho a centrarse en ellos hay personas que hay que ayudar a centrarse en ellos pero no con el objetivo de quedarse en ellos si con el objetivo de que cuando se rehace puedan salir de ellos y ese es el punto que añado ¿no? te puedo contar varias experiencias yo hay chicos por ejemplo que han pasado y esto lo hemos hecho han pasado por ejemplo por un cáncer y luego me aceptan entrar en terapias grupales con adolescentes que están viviendo una situación muy distinta para que ellos desde esta experiencia poderles ayudar por ejemplo pero siempre todos podemos aportar algo distinto en la vida y hay que tener mucha credibilidad bueno con lo que te ha pasado tú ahora esto ¿qué es lo que puedes aportar en la vida del otro? ¿qué es lo que puedes aportar en tu entorno? y siempre o poner a por ejemplo chicos que ya se han recuperado en esto allí donde vivimos lo hacemos ¿no? que han pasado por ejemplo por situaciones de violencia doméstica algunos de ellos ya cuando lo han pasado se incorporan en unos grupos que hay de intervención en escuelas para ellos mismos sensibilizar a otros esto hay que potenciarlo en todo tipo de tratamientos y comunidades a las mismas personas ponerles como agentes ahí le llamamos que pasan de ser testigos a agentes de promoción de la recuperación en los demás y yo creo que a veces en un sistema de salud social psicosocial como le ibas en que se hagan cada vez más partícipes a las personas más protagonistas en la recuperación de la salud de otros o en la prevención contar mucho más con todo esto yo creo que despreciamos sin querer tantas capacidades en las personas no sé si o a través del arte también ¿no? hay chicas que una vez les doy el alta antes de ir se dicen ¿qué puedo hacer? y digo todo lo que te ha pasado haz una pintura y la vamos a poner un sitio bonito en el centro ¿no? para que cuando los chicos entran y lo preguntan digan si esto lo hizo una chica que estuvo que se ha ido y quiere expresar esto es un síntoma un signo de esperanza ¿no? son pequeños detalles pero que uno tiene la sensación íntima de que algo aporta no sé si a vosotros os pasa pero para mí sentir que algo aportas para mí cuando siento que algo aporto es lo más gratificante que hay sentir que una persona no aporta nada en esta sociedad es una sensación devastadora ¿no? esto es mucho hay que hacer mucha muchísima creatividad yo os puedo contar también en el yo participé en este grupo en el hospital donde fue el atentado terrorista en Madrid en el año 2004 de un grupo este atentado que hubo el 11 de marzo en una estación de trenes que casi colasa hubo como mil heridos fueron 300 fueron a un hospital y yo me acuerdo que uno de los chicos que hubo que pasó como 5 o 6 cirugías se quedó mipléjico totalmente escribió un soneto no lo tengo aquí escribió un soneto y nos dijo si publicáis alguna vez algo poned este soneto se llama el día del antes del después ¿no? como haciendo su vida como antes del después escribió un soneto precioso y eso es venga a ver Héctor ¿qué quieres dejar? dice yo dejo esto y lo plasmamos en un sitio ¿no? esa sensación de yo aporto yo aporto yo aporto tengo os puedo contar también una historia que además a Viviana le va a gustar mucho que si veo la oportunidad es cuando están muy pendientes veo la oportunidad con una mujer que llegó con un cuadro de un duelo muy patológico de años una mujer de 25 años que había perdido a su marido de un cáncer él era anatomopatólogo y era pianista y tras 20 años nunca se había parado a sentir este duelo nunca era una mujer es muy culta muy muy culta es profesora de piano y de música y en un momento dado cuando ella me explica su historia dices Dios mío ¿cómo se expresa esta mujer? ¿qué bien se expresa? o sea, claro y le digo oye escríbeme tu tu historia cuando me escribe su historia y me trae digo esto es una novela digo esto es una novela pero qué bonito y digo oye y si esto lo juntas bueno escribió un libro hizo varias presentaciones que además se llama El amor y la historia de nuestras vidas de su historia con su marido fallecido como le implicó y lo presentó en el colegio de médicos y en varios sitios ella aporta es esto pero yo te confieso que también que no lo sé hacer con todos también te lo digo y gente se pierde gente se pierde si no esto sería yo no soy ningún vudú ningún chamán tanta gente se pierde pero bueno en el intento estamos de aquel que quiere darle esta oportunidad bueno 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 gracias Mar realmente es muy interesante escucharte y y a mí me me surge el tema de 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 cómo por ejemplo colaborar muchas veces con los estudiantes por ejemplo con el tema de de la no sé si falta pero si una porque tienen expectativas digamos los chicos tienen expectativas pero pero posiblemente con lo que ahora has hablado son expectativas centradas mucho en en cada uno sí en ellos mismos no entonces lo que tú nos has dicho es un poco el tema de la expectativa o entiendo debe ser también compartida o pensando en los otros claro eso es a veces es muy difícil porque como que están tan centrados en lo que yo quiero en lo que yo necesito para mí para mí y y y tienen aparentemente todo un proyecto pensados en ellos pero obviamente emocionalmente no necesariamente están bien la parte racional o del sentido este muchas veces de lo que quiero hacer está pero muy focalizada en la persona como psicólogos sino en las aulas es muy bueno y esto además yo me lo me lo he planteado muchas veces porque cuando aquí se habla de estas facultades psicoespirituales la expectativa la creencia y el amor es abiertas al absoluto claro digamos una forma que estas facultades van cogiendo como señorío el ejoduto y entonces van adquiriendo como su su verdadera naturaleza por decirlo y eso que decía un poco guay como más espiritualizadas por decirlo de alguna manera y es se transforma en una forma de tratar con el otro y efectivamente en el mundo universitario y en el momento en el que estamos social como solo se valora logros individuales es que el mundo académico ahora solo valora logros individuales entonces claro yo a veces en mi universidad me pasa igual que montamos como actividades y dices pero claro solo se valora logros individuales quizá yo no sé funcionamientos de universidad y eso ahí se me escapa totalmente pero sí que se podría de alguna forma valorar también esta actitud que se intenta promover en los estudiantes de colaboración de sociedad de creatividad de hacer crecer la propia universidad yo por ejemplo he tenido una experiencia que a mí me ha gratificado muchísimo como profesora allí y es hay tres inquietos trabaja con estos tres inquietos de verdad trabaja dos con dos inquietos inquietos en el sentido esos alumnos que quieren dar más que quieren colaborar que quieren no sé cuántos empieza por ellos y entonces siempre ponles en situaciones de un poco también de ver que quieren qué expectativas tienen y también de reto pero estos inquietos te digo inquietos en el buen sentido que quieren hacer cosas para los demás compañeros hay gente así y a partir de ver cómo se pueden materializar propuestas muy concretas que a ellos también los pongan el desafío este de salir de sí mismo allí por ejemplo lo que hicimos es empezamos con un grupo de estudiantes a raíz de la asignatura de personas serían en principio seis o siete que querían más y es que queremos quedar después de las clases ahondar más en estos temas por ejemplo por eso es muchos temas en el currículo muchas veces no están pues bueno poco a poco coge un grupo de estudiantes que ahora después de cinco años estos estudiantes organizan unas jornadas en la universidad ellos unas jornadas que participan un montón de estudiantes y traen personas han ido a su nivel y han escrito un artículo sobre salud mental y espiritualidad pero es empezar con cuatro inquietos pero hay una cosa real que es que si coges cuatro inquietos y les vas dando esta opción es mucho más contagioso entre estudiantes que lo que puede estar un docente en un momento dado como animar entonces yo como docentes sí que os animaría mucho a detectar a estos estudiantes y que no se os pase ni uno si en una universidad hay un estudiante docente un estudiante inquieto y que no nos hemos dado cuenta como docente para mí es un fracaso a mí me da igual que luego me pongan las evaluaciones del gobierno y eso como profesora no sé cuántos si a mí se me escapan estos estudiantes y los hay entonces es como detectar quién no tiene suficiente con las clases y hay gente que no tiene suficiente y son líderes aunque no sean líderes aunque sean de segunda o tercera en otro mundo tenemos que ser líderes ha todo estado como líderes ¿quién hace lo que dice el líder? o sea también tiene que ver todo pero está la gente también con ganas yo creo que los docentes ahí tendríamos que estar como súper al acecho y prestarles más tiempo y atención yo me he tomado cafés con estudiantes sin parar llega después pues vamos a tomar un café ahí en la cafetería de vamos a ver qué se puede hacer de qué tienes ganas ahora montamos unas jornadas que vino a hablar uno de todos estos temas de trauma porque les gusta mucho han venido también lo que os vaya apeteciendo y según nuestras posibilidades como profesores pero tomarlos muy en serio a los estudiantes pero mucho mucho y darles el protagonismo a ello creo que esto es básico ¿no? es en cada área se coge un grupo y se promociona que seguramente que lo hacéis de muchísimas maneras ¿no? pero creo que yo a mí me interpelo en que siempre se puede hacer más ¿no? no sé Víctor Gracias primero por la hecha como reflexionando un rato sobre muchas cosas y mucho que me queda yo solo un pequeño apunte sobre la pregunta de Silvia sobre todo porque me siento muy estudiante todavía y me venía a mí a la mente una experiencia en Madrid cuando estuve un año estudiando en Madrid en la universidad bueno yo estudié en la autónoma pero tenía mucha conexión con la complutense y ahí separan a los estudiantes en hospitales y entonces los hospitales tienen como su propia idiosincrasia a la hora de defender las cosas y las necesidades y hay un hospital en concreto en el que se da mucho protagonismo a los estudiantes de muchas formas ¿no? en concreto aquí por ejemplo las habilidades clínicas se las enseñan los de cursos superiores y está muy institucionalizado esto ¿no? siempre dan talleres para enseñar estas habilidades clínicas y luego incluso los propios ecoes que son estos exámenes clínicos que hacemos ¿no? de habilidades los evalúan los propios estudiantes superiores ¿no? y al final un poco lo que yo estaba dándole vueltas a la cabeza es como se genera una potenciación dentro de las propias personas un crecimiento en estos ambientes como persona ¿no? holístico que probablemente no existe en los otros hospitales como contexto ¿no? puede existir en las personas en los otros hospitales por supuesto pero no porque lo fomente el hospital sino que hay hospitales como el clínico por ejemplo que también está que sí que fomentan una estructura mucho más individualista más replegada en sí mismo diría yo ¿no? sin ese crecimiento de la persona y sí se ve como a través de estos instrumentos de los estudiantes a través del cuidado al final se genera un crecimiento como agentes morales de esos estudiantes del 12 de octubre ¿no? y a través también muchas veces de la confianza generamos agentes de conocimiento agentes epistémicos ¿no? cuando tú a una persona le dices que lo que lo que él dice es válido que tiene certeza que es cierto al final generan están más dispuestos a generar conocimiento y por lo tanto estos estudiantes que enseñan a los estudiantes de cursos menores se empoderan y esto tiene un efecto suma sí que llega a más ¿no? y a producir más en varios agentes ¿no? moral luego como conocimiento luego yo creo que también las relaciones personales en estas cosas que se generan en estas redes que a través del amor también engrandecen el espíritu ¿no? yo creo que al final por contar la experiencia porque a veces es algo tan sencillo permitir o tener estas cosas que existen y que en otros sitios surgen muchas veces no cuentan con los apoyos de las instituciones o de los profesores asesorados de la gente de autoridad y es simple ¿no? para la persona ¿no? para el crecimiento cuando una persona que tiene un rol de autoridad como le toca a los médicos le dice a otra persona que lo que ellos generan desde cualquiera de estos ámbitos no es válido y desde ese rol de autoridad destruyen a la persona entonces no sé yo creo que es serísimo ¿no? desde el poder implícito que tienen ciertas ciertas relaciones interesante si se desprecia ¿no? como que no se aprecia buenos días realmente felicitándola por este tema porque con estas experiencias he estado recordando algo que hice en clase quería compartirle mi experiencia y tengo una duda ahí para ver si a lo mejor me ayuda yo soy docente en medicina y en los estudiantes están en el ciclo que acabó y es un poquito difícil cuando están recién empezando a verse mi elogía darles a lo público entonces me ocurrió para mostrarles cómo hacer un diagnóstico de salud que lo hagan primero con su propia familia porque ellos son médicos y en algún momento sus primeros pacientes deben ser su familia lo realizaron y al final del ciclo lo exponían o sea realizaron problemas hicieron estrategias para solucionar problemas pero muy cortos en base a promoción y prevención y ese informe al final lo presentaban a su familia ellos y con evidencias de todo lo que habían hecho y demás entonces ese día vinieron un gran porcentaje de familias y se vio cómo se sentían algo o sea es que mi hijo yo no sé qué bueno ya ya es médico y yo les decía chicos solo son acciones de promoción y prevención pero la familia qué bien o sea ya tengo un hijo ya tengo un médico pero tuve un 30% de ausentismo de padres de estudiantes entonces expusieron y dijeron pero mira qué bueno y papás voluntariamente quisieron estar en esa exposición aquí eso se vio reflejado en el creo que en el estado de ánimo de ellos porque cuando apliqué el examen final me di cuenta luego en las calificaciones que los estudiantes que sacaron buena nota en ese en en la exposición ante sus familias lo hicieron rapidísimo el examen y tenía un pontaje superior a lo esperado pero tenía el pequeño grupo que no y sí presentaron dificultades entonces era luego de esta materia me decían profes que ya me siento más médico es que ya creo que puedo ponerme una bata es que ya creo que puedo hacer las cosas con mayor seguridad pero me quedé como que frustrada con ese pequeño grupo que no que aprobaron obviamente pero pudieron a lo mejor haber mejorado ahí es cuando me quedé con la libertad y digo bueno qué hago cómo estimulo porque usted me dice trabajamos con todos los que quieren más pero con los que no qué alternativas me sugiere claro es que me hablas de un contexto muy particular y en las circunstancias que yo desconozco siempre afortunadamente el fracaso nos acompaña yo digo afortunadamente porque es momentos que como también nosotros como clínicos como profesores nos tenemos que replantear las cosas entonces siempre va a haber nosotros ahí nos pasa igual hay un porcentaje altísimo de pacientes que no vienen ahora una cosa es si tú interiormente ya lo das por perdido y que no vengan ya está o si tú como institución como grupo colectivo como trabajo te reúnes y dices qué más se puede hacer y ahí está todo el trabajo también tan académico y reflexivo dentro de una institución o sea qué está pasando de fondo qué está ocurriendo cuáles son las claves por eso es un trabajo en equipo a considerar nosotros por ejemplo nos pasaba mucho esto con con un perfil de chicos en el programa de violencia doméstica que tenemos los niños de 9-10 años que han sufrido y ya empiezan a tener unas conductas muy parecidas a los padres los que se llaman los que se identifican con el A no venían nunca una consulta y aquello era un infierno te desautorizaban te retaban casi allí que la liaban en la consulta y ha sido un reto que a veces qué haces con esto qué haces y tú lo planteas pues sí estamos fracasando con esos pacientes sí es verdad ahora mismo una pequeña vamos a hacer una apuesta con perros los lunes vienen al centro un grupo de perros como este que va por aquí Lucas Goldens ese entran sorprendentemente estos chicos con los animales tienen un vínculo impresionante impresionante y chicos que no venían nunca a una sesión cuando está el perro si el perro no viene me dicen yo no voy aún así esto sigue habiendo chicos que tampoco enganchan pero ya no es un 30 pero siempre va a haber esto ahora hay que plantearse muy bien qué les está pasando se sentían cuestionados cuando iban al centro se sentían también como acusados no les gusta ir al psicólogo a los loqueros no les gusta parece que ellos tengan un problema mental pero ya cuando metes una actividad así que parece más lúdica como con los animales el perro y ellos tienen que educar ellos tienen que adiestrar al animal pasan a ser ellos un poco los de figuras de autoridad con el perro y ven como cuando son agresivos el perro se inhibe como el perro también se pone muy tenso allá las cosas cambian pero eso dentro de cada circunstancia hay que ver primero por qué y luego ver el cómo que es tan difícil tan difícil pero esto es nuestro trabajo y menos mal que también nos pasa sino como profesional este caerías estancado ya todo lo hago bien ya no sé qué ya no sé cuántos sí muy bien yo tengo bueno Omar primeramente agradecerte infinitamente por esta conferencia porque realmente es bastante enriquecedor sobre todo por tus conocimientos y tu experiencia que nos has compartido mi pregunta va relacionada a lo siguiente nosotros usualmente trabajamos con estudiantes a nivel de toda la universidad sobre todo sobre todo en líneas específicas como la inclusión como la orientación vocacional como la parte incluso de acompañamiento personal sin embargo nosotros ahora actualmente en el Ecuador pues se ha reconocido un tipo más de discapacidad que es la psicología nosotros tenemos jóvenes que sí tienen su psicólogo de cabecera pero sin embargo a nivel liquide la universidad por su situación o sea por esta discapacidad que ahora está como parte de una de las normativas del Ecuador por así llamarlo sabemos que por esta situación está afectando a su entorno o sea es decir a sus compañeros y a sus profesores ¿por qué? porque realmente su psicólogo de cabecera aunque nos dice de manera general su diagnóstico porque sería una imprudencia como universidad decir cuénteme algo más realmente nosotros como universidad también nos condiciona porque realmente sabemos su entorno sobre todo el resto de sus 29 compañeros de una aula de 30 por ejemplo se están afectando por esta situación mi pregunta va sobre en estos estudiantes que tienen este tipo de discapacidad psicológica ¿cómo ayudarlos a ellos a abrirse a este amor? o sea realmente o sea como bien dice el tema de la conferencia abrirse ante la diversidad porque ellos prácticamente para nosotros es una actitud totalmente cerrada justificativa o sea sobre eso va cuando dice discapacidad entiendo que no es discapacidad intelectual no 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 porque es una de hecho ahora se ha reconocido a nivel del Ecuador dos más que es la discapacidad psicosocial que es una afectación del entorno para la persona y la otra es la psicológica muy aparte de la visual de la auditiva de la lengua muy aparte es una discapacidad psicológica como tal que ahora mismo pues se encuentra dentro de los tipos de discapacidad es una pregunta muy difícil porque es como muy general claro de discapacidad cada es que la situación de cada persona es un mundo es un mundo es que no tiene nada que ver un chico que tenga una situación de depresión a un trastorno de personalidad a un chico con una enfermedad más grave y el abordaje es muy distinto o sea me cuesta mucho pero yo entiendo que aquí en la facultad de psicología por lo que he hablado con vosotros esto lo abordáis eso lo abordáis y tenéis como programas para atención al estudiante con estas dificultades yo por ejemplo allí lo que hacemos también dentro de la confidencialidad dentro de la confidencialidad que no hace falta que un psicólogo te diga pero sí que se intenta decir qué aspectos se pueden adaptar en el área educativa ante una persona para favorecer su integración y eso sí que te lo dice muchas veces el psicólogo por ejemplo con los excesivos compulsivos eso es muy típico de decir oye por ejemplo aflojar mucho la exigencia con esta persona dejarle mucho más tiempo para hacer los trabajos incluso a veces si algo no lo trae no pasa nada porque la exigencia que tiene en académica es entonces vas a adaptar y no le tienes que decir a lo mejor es un trastorno excesivo compulsivo es decir mira ahí tiene una tendencia muy fuerte a pensar muchas veces las cosas las hace bien o las hace mal se exige muchísimo entonces claro ahí sería como mucho individualizar que yo esto por lo que he hablado ya se hace ya se hace aún así es difícil el tema de cómo influye a los demás en la clase lo dices en el sentido de que porque no se siente integrado más que no se siente integrado o sea en el sentido de que realmente no es como ese importismo que debería tener esta o este joven ante sus compañeros sino que es como que nos trata de observar y por eso o sea en ese sentido no como digamos como estrategias como adaptación en el sentido de este joven como tal el amor de esta persona a sí mismo o sea se ha visto cerrado o sea como sí 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 es claro sí que hay gente que es mucho póptero con los demás o cuando están en la situación adversa es como que arrastran a los demás a veces esto es difícil pero yo creo que ahí interviene mucho también lo que es la propia educación en las aulas y ante circunstancias mucho con con los autistas ¿no? hasta qué punto en una aula ir y plantear hay edades ¿no? que persona tiene ya decir un diagnóstico le ayuda a su integración o los demás le vas a lo van a estigmatizar más ¿no? pero sí que quizá lo que se puede ayudar en cada caso concreto es en este caso por ejemplo con los trastornos de espectro autista ¿no? que indudablemente hay que facilitar su socialización pero también le decimos en estos casos a veces dejarles si quieren estar solos incluso las aulas tienen como una especie de espacio para ellos que cuando se agobian se agobian se meten ahí ¿no? es como una tienda de campaña y se meten ahí en mitad de la clase ¿no? eso desde una lógica ya como ¿cómo dejas que se aísle? ¿no? pero en una lógica de un trastorno de espectro autista se le está favoreciendo que se calme ¿no? entonces en cada contexto explicar lo que realmente ayuda a la persona un chico que tiene muchas carencias afectivas y está todo el rato al resto atrapándolos en su propio dolor estar tan pendiente de él no le hace bien entonces es como en cada circunstancia al resto o sea garantizando la confidencialidad poder hacerles entender realmente lo que lo que ayuda ¿no? esto se ve mucho con los trastornos de conducta alimentaria las chicas que hacen casi un club llegan a una escuela y al rato hay siete igual ocho igual diez igual y todas alrededor de la de la trastorno entonces hay que entender que eso no hace bien ¿no? explicarlo de alguna forma que en este caso querer no se trata de estar pendiente veinticuatro horas de la persona porque hay una distorsión también de lo que significa el amor ¿no? pensamos que el amor es atenciones exclusivas veinticuatro horas mimitos eso es una simpleza el amor es mucho más que eso y a veces el amor conlleva decir oye ahora tú atente a las consecuencias y yo no puedo estar pendiente de ti ¿así? ¿ya Raquel? Sí bueno compañero sin llevarla alguna pregunta por favor ah es verdad bien agradecemos la presencia de todos los docentes y compañeros aquí tanto en Loja como en Puse Ibarra y Centro Quito y también agradecemos a Mar por la excelente conferencia y por los mensajes que nos ha dejado el día de hoy gracias por la asistencia aplausos